Música Bueno, aquí el torneo con... Ayer nos tocó bastante lluvia, hicimos una práctica ayer y hoy día el día nos ha acompañado, así que estamos tratando de jugar lo mejor posible. Sí, bueno, es una cancha con bastantes dificultades, mucho árbol, los bánkers son difíciles de sacar, como tiene harta agua, nos tocó mucha lluvia ayer, también es una cancha que está un poco más pesada y es una cancha bastante difícil. Claro, siempre ir conociendo nuevas canchas, para mí es mi primera vez que juego acá, conocer nuevas canchas con diferentes dificultades hace que uno vaya mejorando la técnica sin duda alguna. Música Efectivamente estamos participando del 21º Campeonato de Golf, que se organiza en el Club El Alba de Portobaras. Al ser una actividad del sur, con presencia de jugadores de prácticamente todo el país, es muy importante para nosotros estar presentes acá. Cabe señalar que Telefónica del Sur está presente en casi todas las ciudades del sur de Chile y ahora en este último tiempo también aprendemos hacia el norte. Así como en el 2017 llegamos a Talca y Curicó, con nuestros servicios de televisión, telefonía fija y móvil, internet de alta velocidad, netamente acá en el sur de Chile y con presencia de varios jugadores, tanto de Chiloé, de la región de Los Lagos y de la región de Los Ríos. Quiero aprovechar la oportunidad que tengo frente a las cámaras para invitar a todos nuestros clientes a conocer aún más de nuestros productos y servicios y a quienes aún no son clientes que se acerquen a nuestra oficina, visiten nuestra página web o visiten en sus hogares a nuestros vendedores de terreno y quienes les pueden asesorar en la oportunidad de su lugar. El Club de Golfo El Alba tenemos que enfocar lo que es un club pequeño, donde se ha hecho con el esfuerzo de los habitantes, de la gente que se ha venido a instalar acá a la zona sur. Es uno de los abiertos cotizados dentro de la zona sur, viene gente desde Punta Arenas hasta La Serena. Este año nos acompaña gente nuevamente de Punta Arenas, de Castro, de Frutillar, Osorno, Valdivia, Coya, Granadilla, Santiago, de varios clubes de Santiago. El Alba es una cancha difícil, una cancha corta pero tremendamente difícil, pero también tremendamente entretenida. Y lo que hacemos es que tratamos de hacer nosotros acá que la gente que viene a jugar se sienta apañada, se sienta bien recibida. Que es casi la diferencia con respecto a otros abiertos. Bueno, ya estamos casi en el término de temporada de los campeonatos nacionales. Yo voy número 2 del ranking nacional. Queda un torneo todavía por jugar y todavía quedan chances de poder quedar en el número 1. Bueno, pero hasta el minuto he tenido un buen año con altos y bajos, pero la verdad es que ha sido un buen año. Es una cancha corta, pero súper estratégica y si te equivocas por los lados malos puedes hacer mucha cantidad de palos. Ayer tuve recién el placer de conocer la cancha y la encontré en una cancha muy entretenida. Se pueden hacer pocos palos, pero hay que ser muy riguroso. Hay que andar por el medio de la cancha, no arriesgando de más y creo que es una cancha que te da para poder jugar un buen campeonato. Más extremo me pareció la lluvia que tuvimos ayer en los primeros nueve hoyos que creo que llovió torrencialmente. Creo que nunca en mi vida de golf me había tocado jugar con tanta lluvia. Y eso es una nueva experiencia para mí y creo que fue entretenido. Bueno, estoy un poco centrado en el término de los campeonatos nacionales y una vez terminando voy a analizar a qué torneo internacional voy a ir. Pero fijo voy a ir a alguno, yo creo que PYTUR Latinoamérica por lo menos. Si me invitan de todas maneras. ¿Con esta vez con él? Sí, obvio. PYTUR Latinoamérica por lo menos.